Bueno, y hoy me voy a dar un gusto, me voy a dar un gusto que me debía, yo me lo debía, hace mucho tiempo porque nos encontramos siempre en un montón de eventos y hablamos de un montón de cosas, pero yo tenía ganas de que esté acá conmigo, y está acá conmigo Cristina Manzano, ella es gerente de Relaciones Institucionales de la Sociedad Rural Argentina. Hola Cris, bienvenida a mi unirse. Hola Ale, la verdad que una gran alegría, uno por tu invitación, por supuesto, y además por el tema que vamos a tocar, que la verdad que hace mucho tiempo que me ocupo de eso, y para mí, a mí me llena de orgullo y de placer poder hablar de las mujeres rurales, así que doblemente agradecida. Bueno, vos hiciste la introducción ya al tema, digo, la mujer rural, cuando uno piensa, o sea, uno se le viene a la cabeza y piensa en la mujer que trabaja en el campo, y piensa en una evolución muy importante que tuvo la posesión de la, si bien en todas las posesiones las mujeres hemos tenido como una evolución muy importante, digo, ¿qué pasó con la mujer rural a lo largo de todo este último tiempo donde hay una visibilización? Bueno, la visibilización no es tanta, en realidad sería bueno contar, hay mayor visibilización, es cierto, pero no es tanta como a uno le gustaría, como a uno le gustaría, ¿no? Esa es la realidad. Me parece que por ahí es interesante empezar a hablar de qué es la mujer rural, qué comprende el universo de la mujer rural. A ver, le contamos a nuestros oyentes, cuando decimos mujer rural, a quién nos referimos. Exacto, no solamente nos referimos a la mujer que produce, nos referimos a las mujeres campesinas, nos referimos a las mujeres aborígenes, nos referimos a las mujeres que viven en un medio rural, sabés que el medio rural, si bien es una categorización con la cual no comparto, pero bueno, es la categorización que se hace, son aquellas comunidades que tienen menos de 2.000 habitantes. Sí, hace tiempo que me decís que no compartís esto. Sí, porque en realidad es un universo mucho mayor, no depende de la cantidad de habitantes, sino entre ellas, entre varias cosas, de las actividades que realizan, ¿no? Como te decía, ese universo, ese colectivo, además ingresan, hay mujeres que son, que trabajan por cuenta de ellas, hay mujeres artesanas de diferentes orígenes, no solamente la mujer que llamamos criolla o la mujer argentina, sino también hay colectivos indígenas, de otros afroamericanos, etcétera, ¿no? Entonces, es un colectivo bastante grande, no solamente la mujer, como te decía al principio, que trabaja, sino la que ayuda, la que trabaja, pero no estabilizada porque no tiene un sueldo o no está en blanco, no está remunerada. Son muchas más de las que uno imagina. Exactamente, y además porque es muy difícil al vivir muchas veces en, vos sabés que la mujer rural vive en comunidades rurales que están aisladas de los centros urbanos muchas veces. Sí, claro. Entonces, es difícil ver dónde termina su trabajo cotidiano, digamos, o el trabajo doméstico y dónde empieza el trabajo rural. Dónde está siendo madre casa y dónde está siendo mujer rural. Exacto, donde la huerta pasa esto, de ser artesana, que es, pertenece a un ambiente o pertenece a otro ámbito, bueno. Claro, claro. Ese es un tema, por eso que es un universo mucho más grande que el que uno cree, ¿no? Sí, y son muchas más de las que uno imagina. Exacto, lamentablemente la mujer que produce, digamos, sabemos que a nivel mundial es más o menos la mitad de la gente que trabaja en la agricultura, ¿no? En el mundo del 100% el 50% son mujeres. Ah, mirá. Exacto, en áreas, por ahí en África Subsahariana o en algunas regiones de Asia es mayor el número, 60 hasta 75%. En la Argentina, lamentablemente, no tenemos estadísticas ciertas sobre el tema de la mujer rural, si bien ahora se va a hacer el Censo Nacional Agropecuario y va a haber una, digamos, una diferencia, se va a hacer una diferencia por género, no sé hasta qué punto vamos a tener también, seguro, no conozco la categorización, no hay una categorización de mujer rural. Bueno, pero bueno, sabemos que existen y eso es lo importante, ¿no? ¿No? Visibilizarlas como dijiste cuando empezamos. Claro, o sea, que todos empecemos a enterarnos, porque uno habla, la verdad, habla de la actividad rural e imagina al hombre. Exactamente. Porque si hay, o sea, hay muchos trabajos, hay muchos sectores donde uno imagina que es hipermachista, pero en el campo yo me lo imagino colmado de hombres. Pero desde que te conozco sé que no, porque lo hablamos mucho y sé que no, que hay muchas mujeres y que justamente sé de tu trabajo, de tu involucramiento en todo esto de, bueno, de que comience a visibilizarse, como hablábamos al principio, el trabajo de la mujer. Exacto, y como vos bien decís, pareciera que el hombre es el protagonista del campo. ¿Cuál es lo que pasa? Las mujeres que viven, las mujeres rurales, tienen fuertes estereotipos de género. Y eso condiciona todo, desde la salud, su sistema educativo, sistema social. ¿Vos sabés que hay una cosa que yo la voy a remarcar, la voy a remarcar durante toda esta charla, es que ella es la encargada no solamente de la seguridad alimentaria y de proveer el alimento a su familia, etcétera, sino además de sostener las comunidades rurales. Y sostenerlas valga la reunancia de manera sustentable. Entonces, si nosotros no atendemos a esa mujer que trabaja particularmente en el sector rural, después tenemos el vaciamiento de las comunidades rurales y el engrosamiento posterior, porque empiezan a emigrar a las urbes, del cinturón de pobreza de las ciudades. Entonces, yo siempre digo, ¿por qué es importante ocuparnos de la mujer rural? Y es importante en el tema, en el camino de la, hablando de la sustentabilidad, porque ellas tienen mucho potencial. Tienen un potencial económico y social que a veces es subestimado hasta por ellas mismas. Hasta por ellas. Ellas mismas no saben el potencial que tienen, porque yo imagino lugares, como vos decías hace un ratito, aislados, digo, donde la mujer, por un lado criando a sus hijos y siendo ama de casa, porque bueno, porque obviamente, y por otro lado la huerta y por el otro lado el campo, es la que hace que esa localidad no se pierda, que el chico no se vaya, que arma su grupo de amigas, que hace que haya una comunidad, que la ciudad deje de ser una ciudad o un pueblo para ser una comunidad, porque se ayudan entre ellas, porque hacen un montón de cosas para que eso subsista. Sí, es tal cual como vos lo estás diciendo y además te voy a sumar algo más. Ellas hacen importantes aportes a la economía nacional. Por eso hay que ponerles foco, yo digo, si son económicamente son rentables. Entonces, no solamente que... Parece frío, pero debería ser para analizarlo. O sea, más allá de que lo analices vos, debería analizarlo mucha gente. Exacto. Por eso yo siempre digo que cuando hablamos de políticas públicas dirigidas a las mujeres rurales, no deben ser solamente políticas públicas que asistan a la mujer o que le ayuden a hacer una emprendimiento, sino en todo, que haya una... La política pública tiene que estar dirigida a la mujer rural de una manera integral. Sí. ¿Eso qué significa? No solamente ayudarla a que le vaya bien en su emprendimiento, sino también a que se visibilice, a que se emancipe de esa familia a la cual la cobija, pero a su vez la retiene y no la deja ver. Y además que se empodere. Claro. Ahí vamos. Llegamos al término. A este empoderamiento femenino del que tanto se habla en muchos ámbitos. Porque se habla, digamos, hay mujeres... Discutimos de repente o discutimos o analizamos, no sé, la cuota o el cupo en las direcciones de distintas compañías. O sea, ¿cuántas directoras hay dentro de...? ¿Qué porcentaje? Digo, pero no nos ponemos a pensar en el cupo femenino del campo, por ejemplo. No sé si es la palabra o si así es el término, porque no van muy emparejados, pero digo, no las empoderamos desde el lugar que empoderamos al hombre. Exactamente. Mirá, el protagonismo de los asuntos públicos sería, en este caso, simplemente una cuestión de democracia. Claro. La misma cantidad de lugares o las mismas oportunidades y las mismas posibilidades para que las mujeres ocupen lugares, lugares de decisión, ¿no? Para que ocupen esos roles. Además, como son motores de desarrollo, cuando uno no solamente las capacita, las empodera, ellas mismas empiezan a visibilizarse, ellas y se empiezan a mostrar afuera. Y eso es lo que nosotros queremos hacer y queremos mostrar. Estas mujeres, por ejemplo, yo trabajo mucho con la Fundación Gran Chaco. La Fundación Gran Chaco tiene mujeres, trabajo en el sentido de esta colaboración que hacemos con ellas, y son mujeres que tienen un montón de emprendimientos. Pero a veces, ¿qué pasa? No tienen acceso al agua, no tienen acceso al crédito, no tienen acceso a infraestructura, infraestructura no tienen caminos. O sea, lo que nosotros abrimos el agua muchas veces, ellas tienen que ir a buscarlo con un balde en un pozo. No tienen acceso a veces a los tics, tan importante hoy en día para entrar en el circuito de la comercialización de sus productos. Por ejemplo, hoy todo se compra por internet. Por ejemplo, por ejemplo. Entonces, toda esa falta de acceso a un montón de cosas, no la idea no es llorar porque no lo tienen, sino ver cómo hacemos para que lo logren. Tienen emprendimientos en todo el noroeste y en todo el noreste, en todo lo que sería el gran Chaco argentino, como Chaco, Formosa, Salta, Jujuy, parte de Tucumán. Bueno, todas estas provincias tienen un montón de emprendimientos. Son comunidades de mujeres, algunas aborígenes, y comunidades de mujeres grandes, mujeres de más de 2.000 mujeres solamente. Claro, claro, claro. Y no hacemos foco en esas mujeres, ¿no? En capacitarlas, en empoderarlas, y en darle aquellas herramientas para que puedan salir adelante. Siempre digo que darle esta herramienta le sumamos valor a lo que ellas hacen. Y en el fondo es una tarea que sería beneficiosa para todos. Para todos, por supuesto, para la comunidad misma, porque la comunidad no se quedaría vacía. Hay tantos pueblos que están de repente en peligro de extinción. Y yo creo que en esos pueblos, que muchos son rurales, mucho que ver tienen las mujeres. Pero por supuesto. Y además mucho que ver con el tema que vos siempre estás tratando, Ale, que es el desarrollo sustentable. Claro, por supuesto. Cuando vos a una persona que trabaja en el suelo no le das las herramientas y los conocimientos necesarios para que trabaje el suelo de manera sustentable, tiene que subsistir. Entonces, ¿cómo haces? En una zona semiárida, en la cual esa persona, esa mujer rural no tiene la capacidad, no tiene a lo mejor los medios, no tiene acceso al crédito, no tiene la tenencia de la tierra. Para poder trabajar, para que sea sustentable. Entonces, me parece que eso no solamente, nos parece, digamos, que eso no solamente la beneficia a esa, sino que nos beneficia a todos. A todos, a todos, por supuesto. Ahí es donde las políticas públicas tenemos que hacer foco y las políticas privadas también. ¿Cómo lo ves, Cristina Manzano? ¿Cómo ve el avance de las políticas? ¿Cómo, cómo, cómo, digamos, ahí sí vuelvo quizás al principio. Yo sé que hace muchos años que estás en la sociedad rural. ¿Cómo, cómo fue este camino? ¿Hubo cambios? ¿Seguimos igual que antes? ¿Hay intención de que la mujer se empodere? ¿O seguimos pensando, dejándole el mismo lugar a la mujer que hace muchos años atrás? Yo sé que vos, Cristina Manzano, la pelea, porque lo conozco, lo sé. Sí, pero... Mirá, hay un tema que es común a las mujeres, que es la corresponsabilidad, ¿no? La corresponsabilidad del hombre y la mujer en todos los ámbitos. No solamente en el ámbito familiar, sino estamos hablando también del ámbito político y del ámbito económico. Eso es un tema donde tenemos que luchar todas juntas. Todas juntas. Gracias a Dios, vos sabés que este año la Argentina asumió la presidencia del G20. El G20. Está todo revolucionado. Exactamente, está todo revolucionado, por eso incluso toda la ciudad. Y hay grupos de afinidad, y uno de ellos es el GUMBAN 20, ¿no? Dentro del GUMBAN 20 hemos tenido la suerte que una de las temáticas, de las cuatro temáticas abordadas, es desarrollo y mujer rural. Eso yo creo que es un gran... Y ahí a mi juego me llamaron, dijo Cristina. Sí, exactamente. A mí y a todas las mujeres que estamos metidas en ese colectivo de una forma o de otra. Y vos sabés que se hizo una serie de trabajos en distintos ámbitos hasta que el 27 de marzo pasado, en la Cancillería, se llegó al foro de debate y de consulta, ¿no? Y el grupo de las mujeres rurales dijo presente. Acá estamos. Acá estamos, ¿no? Con una sigla, con un hashtag, que era una somos miles. Y realmente ahí salieron de sus lugares, se vinieron de todas partes del país y se visibilizaron y trabajamos en conjunto para que empiecen a visibilizar. Con lo cual yo creo que eso ya tenemos un gran avance y por suerte este año nos toca tener ese protagonismo. Ahí no puedo dejar de pasar el chivo. Obvio, por supuesto. Se hicieron dos grandes propuestas. Se trabajó mucho para pedir, digamos, uno quería pedir un montón de cosas, como te dije anteriormente, había una falencia y una carencia de un montón de cosas. Pero centramos las peticiones en dos cosas. Una en la crear un fondo de mujer rural para el desarrollo de la producción, comercialización y la capacitación de las mujeres, ¿no? Y eso era para que se ejecute directamente, para que vaya directamente a las mujeres rurales. Ese fue uno de los pedidos fuertes. Se hicieron dos pedidos, digamos, o dos recomendaciones. Y el segundo era hacer efectivo el derecho de estas mujeres rurales que hemos venido hablando en tu programa a la tenencia segura de la tierra, a los territorios, al acceso al agua, a la gestión sustentable de los recursos, siempre, por supuesto, transversalizado por el género, ¿no es cierto? Por la igualdad y la equidad de género, ¿no es cierto? Entonces, estas dos temáticas han sido muy importantes, ¿no? La tenencia de la tierra y del agua, por ejemplo, de los recursos naturales. Lo básico. Lo básico. Algo que parece tan básico y tan común, no lo es. Claro, en realidad uno te escucha y digo, a ver, entre los pedidos, estamos en el año 2018 y estamos pidiendo acceso al agua. Exactamente. O sea, estamos... ¿Dónde quedamos? No, y estamos pidiendo acceso a la tierra. A la tierra, a ver. A ver, cuando vos tenés tu tierra... Para una mujer rural. Exacto, cuando vos tenés tu tierra y podés hacer los papeles y decís, esta tierra es mía, vos podés pedir un crédito. Vos podés iniciar un comercio. Vos podés hacer un montón de cosas. Sin poder llegar a eso, es muy difícil conseguir todo lo demás. Hasta la infraestructura. No hay caminos. Sabemos que los caminos de hogares son un desastre. Las tecnologías, la verdad, que son muy deficitarias. Y el tema del aislamiento, es decir, de las poblaciones aisladas entre sí, también, por supuesto, dificulta ese grito. Entonces, bueno, por eso te digo, qué bien y qué felicidad tuvimos cuando dijimos, nos hicieron saber que una de las temáticas del Guman 20 era el desarrollo de la mujer rural. A mí me parece que, como mensaje, siempre quiero dejar es que las mujeres rurales tienen un gran potencial, ¿no? Un gran potencial económico y social que es muy desestimado, que es subestimado en todo caso, por el sector público y por el sector privado. Siempre digo que en el camino a la sustentabilidad, las mujeres rurales tienen un papel muy importante que desempeñar. Y te voy a decir algo más, Alejandra. Además de la seguridad alimentaria, es la reducción de la pobreza, la reducción de la pobreza y el desarrollo sostenible. Empoderando y dando a las mujeres esa visibilización, esa igualdad de la cual venimos hablando, esa capacitación en todos los aspectos de esa educación, nosotros, aunque no creas, cumpliríamos los cinco primeros objetivos del milenio o de los ODS. Cinco, cinco de una. Fin de la pobreza, hambre cero, salud y bienestar, educación de calidad e igualdad de género. Fíjate vos qué poca, no poca cosa estamos hablando. Sí, sí, pero con poco. Pero con poco. Digamos, con poco, con el solo hecho de reivindicarlas, de empoderarlas, de verlas. Exactamente, de que existen y que además, me da gracia porque yo siempre las promuevo, porque son económicamente productivas. Entonces, a veces me río cuando hablamos así entre gente que me pregunta y la mujer, yo le digo, si supieran los gobiernos, las políticas, los decisores de la política pública, que dándole estos elementos, los cuales venimos hablando, estas herramientas que le agregan valor a todo lo que ellas hacen, sería todo mucho más fácil. Sin duda. Menos problemas, menos reclamos. Al contrario, teníamos gente trabajando y produciendo. No nos volvemos, no volvemos. Sí, porque, y eso se repite en todos los ámbitos, no es el hombre o la mujer, es el hombre junto a la mujer y la mujer junto al hombre. Y más, digamos, en un rubro como todo lo que tiene que ver con las áreas rurales, donde la mujer está siempre al lado del hombre. O sea, no se discute. Donde hay un hombre trabajando, está la mujer y muchas veces los niños, y de ahí el tema del trabajo infantil, que hace unos años uno lo tenía naturalizado, porque el chico iba con mamá y papá al campo. Digo, la familia rural funciona, y funcionan mamá, papá, hombre, mujer, juntos. Exactamente. Ale, cuando hablamos de desarrollo rural sustentable, ¿de qué hablamos? En realidad hablamos del mejoramiento integral del bienestar social de la población que tiene. En este caso, cuando hablamos de la población rural, las actividades económicas del territorio comprendido fuera de lo urbano. Entonces, aseguramos de esa manera los recursos naturales. Mirá cuán importante es hacer foco en esto. El desarrollo humano sustentable es, además, la ampliación de las capacidades y de las posibilidades para una vida digna, tanto de hombres como de mujeres. Y sin comprometer los recursos naturales. Fíjate vos, con tan poco, cuánto podríamos hacer. Cuánto podríamos lograr. Cuánto podríamos lograr. Por eso, vuelvo y repito. Una somos miles, visibilicémosla, veamos que existen, prestemos atención a sus necesidades, a lo que pueden hacer, agreguémosle valor, démosle capacitación y las herramientas para que salgan adelante. Esa es la forma de ayudar y de ayudarnos todos. Y eso es algo que siempre digo, hay que mirar desde esa forma. Las actividades productivas de las mujeres rurales fortalecen todo. Tienen un impacto social increíble. 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 En su comunidad, en el ambiente, en los alimentos que comemos y en la seguridad de los alimentos que comemos. Mirá que poca cosa. Me quedo con esto de la palabra que surgió y que surge. No la subestimemos. Porque si la mujer en una empresa, en un puesto de decisión, es importante, la mujer en el campo es tan importante como la otra. No subestimarnos nosotras mismas porque a veces no es el hombre. Somos nosotras mismas las que esta sí, esta no. Porque la mujer es un ser humano y a veces tiende a discriminar muchas veces. Digo, démosle nosotras mismas la importancia que tiene, el valor económico, si se quiere, como el que estás resaltando vos, para que todos podamos visibilizarlas y realmente lograr el cambio. Y por supuesto, Ale, vuelvo a repetir, darle lugar en la toma de decisiones. Tal cual. ¿No? Es decir... Sí, porque, digamos, hay muchas mujeres, pero la mujer que es dueña del campo es una cosa, o sea, de una empresa, es una historia. Estamos hablando de la mujer que no tiene... Sí, tienen puntos comunes, ¿eh? Porque a veces los caminos rurales le tocan a todas. A todas, ¿no? Por ejemplo, el mal acceso de caminos rurales, a veces la mala tecnología no llega a todos lados. Aunque tengas el dinero. Exactamente, aunque tenga plata, sí, exactamente. Eso a veces nos toca un poco a todas. Pero, digamos, las políticas públicas tienen que ir dirigidas a eso, ¿no? Sí. Apoyar estos procesos de participación de la mujer rural en los asuntos públicos, igual que como participan los hombres. Entonces, ese es el gran mensaje. Yo creo que hay que cambiar el paradigma, Ale. A ver. Ya lo rural no es solamente lo que no es urbano, es mucho más que eso. Muy bien. Y tenemos que pensarlo desde esa mirada. A ver, ¿cómo es? ¿Y cerramos? ¿Y cerramos? Lo rural. Lo rural. O sea, cambiar el paradigma, ¿no? El paradigma viejo era lo rural es lo que no es urbano. Sí. Ese paradigma es lo que hay que cambiar porque ahora lo rural es mucho más que eso. Qué grande. Bueno, la verdad que un placer. Un placer, Cris, realmente. Realmente. Hacía mucho que tenía ganas de que hablemos, bueno, de que juntas desde este micrófono le demos un poco de visibilidad y las ayudemos a darle fuerza porque imagino que muchas a veces tienen ganas de tirar la toalla o bajar los brazos porque al final tanto esfuerzo para nada. Bueno, desde aquí nuestro pequeño granito de arena para que no bajen los brazos, para que sigan luchando para tener el lugar que se merecen. No, Ale, no creas que es un pequeño granito de arena. Es una gran arena muy grande, es una visibilización muy grande, por eso nosotros, yo y todas las que representamos a las mujeres rurales y son mujeres rurales, te agradecemos muchísimo este espacio porque realmente nos podemos mostrar como realmente somos. Bueno, y además, no solo, la próxima podés venir con alguna de ellas. ¿Qué te parece? Me encantaría con una o con varias. O con varias, ¿qué te parece? O con varias, pero desde ya te tomo la palabra y vamos a tener. Cuando vos quieras, vos armalo y me decís tal día vamos. Vamos a tener un programa fantástico. Realmente vas a tener un récord de audiencia que en tu vida has tenido. Las espero, las espero con mucho cariño. Muchas gracias, Ale. Un placer, Cris. Gracias a vos. Cristina Manzano, ella es gerente de Relaciones Institucionales de la Sociedad Rural Argentina y estuvo con nosotros aquí en UNIRSE.